Teniendo, fuimos observando que se tenía por ahí un poco más en cuanto a 2.25, 2.32 Fue lo que más marcó la chismosa en cuanto a diferencia del grupo que venía escapado Y principalmente ese grupo que viene ya dándole y tratando de encontrarlo nuevamente en la competencia De esa forma se mueve el lote Neri Así es, Smiley, hay que tomar en cuenta que esta es una etapa de 204 kilómetros Prácticamente una estrategia El salir muy temprano en busca de una fuga creo que es arriesgarse bastante Pero le rindió fruto a este grupito y sobre todo a Julio Paría Porque desde un inicio prácticamente ellos empezaron a trabajar fuerte Y ahí está en estos momentos prácticamente recompensado todo ese trabajo que han hecho En lo que es esta primera etapa de la Vuelta a Guatemala Pero vamos a observar, ojalá les alcance porque falta poco Se va a venir ya el cierre de esta primera etapa Se va a venir el cierre de esta primera etapa de la Vuelta a Guatemala Y nosotros le llevamos en vivo y en directo a través de la televisión guatemalteca Las emociones del ciclismo nacional Acá puede observar usted la señal de la televisión guatemalteca La señal de canales 11 y 13 de la televisión guatemalteca Están por ingresar allá en este momento Han tomado el sector con rumbo hacia la meta final Así que les falta solamente un kilómetro por recorrer Tanto a Sin Garden como a Julio Padilla para que ingresen a la meta Ojalá que sea para el guatemalteco, ojalá que sea para el nacional Ojalá que sea para Julito Padilla El corredor del ópticas deluxe, Alejandro ya le dio la orden Vaya con todo lo que tiene Desgástese, mañana lo arropa el grupo Ahí viene la jauría Ahí viene el pelotón a tratar de darle caza Y se viene entonces la parte final 500 metros para la meta Es lo que nos muestra en este momento 500 metros para la meta Julio Padilla salta Julio Padilla empezó ya a pedalear más fuerte Y se adelanta Julio Padilla Podría ser para la Guatemala Precisamente con Padilla esta meta La primera de la vuelta 59 Ahí está Julio Padilla de ópticas deluxe Gana primer lugar Segundo lugar Alonso Miguel Gaber y Dorian Monterroso En la tercera posición Qué impresionante Jorge En lo último le alcanzó al corredor guatemalteco Padilla, Padilla, Padilla Cuántos años soñando con este momento Para Julio Padilla Desde que era sub-23 Después participando en la vuelta a Guatemala Con un equipo estadounidense Cuántas veces lo peleó Cuántas veces lo soñó Cuántas veces lo deseó Y hoy se le cumple Este 23 de octubre del 2019 Queda en la historia del ciclismo guatemalteco Como la etapa más larga De las 59 ediciones Pero además ganada por un guatemalteco El nacional Julio Padilla Del ópticas deluxe Acaba de ganar la primera etapa De esta edición número 59 Se puso al frente de los dos peruanos La forma como después de la curva En el ingreso a este sector de Río Dulce Logra meterse y se pone al frente Fuerza en el pedaleo Inclina el cuerpo Y de esta manera se adelanta precisamente A los sudamericanos Y ahí está lo de Padilla Veíamos como uno del equipo de Quetzalterango En este caso del equipo de la representación De Corabaños En el caso de Doria Monterroso Es el que termina saltando Y es el hombre que se trata de poner en la tercera rueda Pero vemos como levanta los brazos Y lo decían en su conferencia de la prensa Quieren pintar de azul la vuelta a Guatemala Y lo han logrado Con esta escapada Con este trabajo que se hizo De parte de Julio Padilla Que logró venirse con el lote Y luego logra también Meterse directamente al frente Lo celebra Sainz Que venía metido también Directamente en la competencia En el segundo lote Gana esta primera etapa Julio Padilla Permítanos la pausa Estaremos de vuelta En tan solo instantes A través de la televisión guatemalteca No hay más complicada En cuanto al clima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!